Recibimos ahora a investigadores del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO, para que nos hablen de los aspectos legales en el proyecto de la presa del Zapotillo y su acueducto, al licenciado Adolfo Alejandro López Aguayo y al doctor Carlos Armando Peralta. Un aplauso para ellos, por favor. Bien, por razones de tiempos también. Yo soy Alejandro López, participo en el observatorio para la gestión integral del agua y soy suplente del Foro Ganadero de Jalisco. Una parte importante, nomás para ubicarnos, dos áreas o dos elementos importantes. Yo empiezo siempre con esta pregunta, que, bueno, pues, ¿quiénes son los mejores abogados? ¿Quiénes son los mejores abogados en la defensa de nuestra región? ¿Quiénes creen ustedes que son los mejores abogados? Aquí conocen, aquí hay distinguidos. Los mejores abogados son los afectados. Y partimos de algo muy sencillo. Y cuando vamos a los tribunales, tener derecho, saberlo pedir y que te hagan caso. Son las máximas. Ahora, saberlo pedir nos asiste a un derecho. En el Observatorio para la Gestión Integral del Agua emitimos recomendaciones. Lo que estamos pidiendo al gobierno del estado, por su carácter vinculante, es el cumplimiento. En ese sentido, estamos trabajando con los municipios para que eso sea posible. Número dos, como afectados, en un momento más también de parte del ejido Agua de Obispo, que es a quien estamos acompañando en esta defensa y a la acción ganadera de San Juan, es básicamente, y algo que recuerdo mucho, en la invitación que nos hicieron en TEPA, el doctor Aristarco efectivamente hizo una mención. La defensa que estamos haciendo ahorita es una defensa en función o ubicándonos desde la perspectiva de los derechos humanos, de los derechos de tercera generación. ¿Qué es lo que estamos invocando fundamentalmente? El derecho a la seguridad alimentaria, o sea, aquí lo producimos los alimentos, el derecho al desarrollo con dignidad, el derecho humano al acceso al agua desde una perspectiva de cambio climático y desde el principio precautorio. Eso es donde estamos, donde es nuestra defensa. Insisto, es desde parte del observatorio, es el cumplimiento de las recomendaciones, desde parte de los afectados, es haciendo valer como abogados, abogados de campo, abogados en sitio, es precisamente el respeto a los derechos de tercera generación, derecho a la alimentación, derecho al desarrollo, derecho al agua y obviamente derecho al medio ambiente. Yo termino invitando. La Universidad de Guadalajara no se ve, pero fue una parte importante en el 10 de febrero del 2014, donde dirigió una carta a la Universidad de Guadalajara, al gobierno del Estado, al Congreso, a la Semanad y a la Comisión Nacional de Agua, y hacía énfasis en la importancia de esta región. La diócesis también ya se pronunció en este sentido en su periódico El Mensajero. Aquí realmente la invitación es que ustedes conozcan, que vean que podemos hacer valer estos derechos, que ya se pronunció en la universidad, que ya está pronunciándose en la iglesia, que están los actores sociales. Pero fundamentalmente es los universitarios, en este momento, cómo pueden acompañar este proceso de sensibilización, este proceso de toma de conciencia y, por supuesto, este proceso de defensa en lo que atañe con todas las exposiciones que ha habido, las excelentes exposiciones que ha habido. En el observatorio es importante destacar que el área técnica científica la preside la Universidad de Guadalajara y los principales expositores hemos estado en reuniones de trabajo, hemos estado en debates, el maestro, el doctor, el maestro Magaña, el doctor Ulises, el doctor Gómez Reina, digamos que son nuestros referentes científicos en esta defensa. La parte social la preside el ITESO y en esa parte con el trabajo que ha hecho, el trabajo social, el trabajo de investigación se acompaña y con el coordinador Juan Guillermo, que es de aquí, con redes, es los que hacen visible esa lucha. Yo termino diciendo que la presa El Zapotillo y todo, aquí está el título de concesión para Guadalajara, acá está el título de concesión para León, ¿dónde está el título de asignación, perdón, para Lagos? ¿Dónde está el título de asignación para San Juan? ¿Dónde están los proyectos ejecutivos? ¿Dónde están las manifestaciones de impacto ambiental? ¿Dónde están los salteños? No pintan, los salteños somos moneda de cambio, no pintamos, no somos sujetos en esto de venir. La invitación es sumarnos, desde el observatorio a nuestras autoridades municipales exigir el cumplimiento de las recomendaciones, acompañando a los actores sociales desde la defensa. La interposición del amparo que hizo Agua de Obispo ha obligado, entre comillas, que quiera modificar el trazo, lo que significa cerca de 50 millones de pesos. A Bengoa, desafortunadamente, el gobierno del Estado de Jalisco invirtiendo en certificados de inversión, certificados bursátiles, 600 millones de pesos, ustedes díganme cuándo los vamos a recuperar. En fin, agradecemos mucho a la Universidad de Guadalajara, agradecemos que nos permitan y este es el escenario en el que estamos. La mejor defensa, los mejores abogados, somos todos nosotros. Gracias. También, sumamente breve, sé que estamos ya muy largos de tiempo y ya apremia. El tema aquí, y como ya se ha mencionado, es que no todo en la defensa del agua es técnico. Lo técnico y lo legal son herramientas fundamentales, pero y como ya se venía manejando, tal vez el mayor valor para la defensa del agua es la misma gente. Son los que conocen, son los que saben cuál es la situación y los que pueden ir ordenando en términos formales cómo acompañar y cómo llevar adelante un proceso. Debo decir aquí que el tema del derecho al agua y del derecho humano al agua es un tema que se está reconociendo por los conflictos. Por desgracia, no es que se acabe el agua a nivel mundial, sino que se está contaminando, que se está desviando, que se está utilizando para cuestiones de productividad y extractividad, pues que no contemplan beneficio para todos por igual. El asunto es que el derecho humano al agua se reconoce a nivel mundial apenas en el 2002. ¿Y antes qué? ¿Por qué entonces? Y es en el 2010 apenas, estamos hablando de seis años, que la Asamblea General de las Naciones Unidas la reconoce explícitamente como derecho humano al agua y al saneamiento. 2010. ¿De qué estamos hablando? De que a nivel mundial se está reconociendo cambio climático, problemas de conflicto social, obviamente de hambre, sequías. Y hoy por hoy se vuelve una prioridad en las Naciones Unidas, pero no sólo en las Naciones Unidas, también en México. 2012. Estamos hablando de apenas hace cuatro años cuando en nuestra Constitución se reconoce como tal el derecho humano al agua. Y voy a leer nada más un párrafo del artículo 4 que dice, el artículo 4 de la Constitución. Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento del agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, saludable, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación ciudadana para la consecución de dichos fines. Es decir, en la misma Constitución se posibilita, se motiva que los ciudadanos participen en la lucha, defensa, distribución, visión del derecho humano al agua. Y como decía el doctor Magaña, esto es una cuestión de participar en comités de ordenamiento de cuencas, de ecológicos, pero también participar en lo cotidiano. Para cerrar este asunto, acabamos de presentar en diciembre pasado, desde el Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua, las recomendaciones para una cuenca de la región Lagunas, pues que por lo pronto contemplan a tres poblaciones. La población de Sacualco de Torres tiene el vertedero de basura pegado a la presa que lo surte de agua. ¿Cómo puede ser eso? Y nos preguntamos, ¿cómo el vertedero al lado? ¿Qué no se sabía? Pues claro que se sabía. Pero si no es la ciudadanía quien se pone a exhibirlo públicamente, si no es quien nos lleva a ver el problema, las autoridades lo dejarían y lo dejarían hasta que una cosa se mezcle con la otra. ¿Quién puede hacer que el cambio se dé? ¿Quién puede en un momento lograr que ese vertedero de basura se cambie a otros lados? Si la población no lo pide, si la población no lo exige, pues realmente es muy difícil. Entonces, con todo esto, a lo que estamos llamados es a organizarnos y a formular propuestas de acción que nos lleven a participar en esta toma de decisiones que es vital, vital para todos nosotros. Muchas gracias. Aplausos